La verdad que fue una sorpresa muy grande, muy linda, porque yo no esperé que era tan... Para mí fue emocionante, porque la verdad que uno va haciendo las cosas en el transcurso de la vida. Y yo, por ejemplo, vengo, como yo le digo chicos, yo vengo mañana tarde y noche si hace falta, porque a veces pasan, por ejemplo, accidentes en la noche, y si acá tenemos poco enfermero, iba a quedar algún sector libre, ellos me llaman y yo inmediatamente me vengo, me quedo a cubrir o subo en mi casa, en la ambulancia, y voy a llevar a ese paciente. Pero por ahí uno lo hace sin llevar en cuenta lo que uno hace, ni por contar, ¿no es cierto? Pero la tarea de salud, hay que ser muy responsable y comprometido, por sobre todas las cosas comprometido, porque la salud no es una cosa que es un papel que uno escribe, bueno, si está bien, no, hay que hacer todo con la cabeza fría, ¿no es cierto? ¿Cómo comenzó? ¿Cuál fue esa decisión que la llevó a usted a ejercer, bueno, como enfermera? Estando mis padres enfermos, yo veía la dedicación que tenían las enfermeras hacia las personas que le cuidaban, y bueno, ellos fallecieron, los dos, en un tiempo de seis meses, y ahí yo decidí ir y ya no había más cupo. Entonces la hermana dijo, anotale, si trajo los requisitos, anotale, eso fue en Jardín América, en el Cano Oceano, y por ahí pude ser una buena enfermera, dijo, porque hasta julio vienen muchos y después abandonan una buena cantidad. Y bueno, yo quedé ahí. Después, a los dos años, finalicé siendo escolta de la bandera, y bueno, pero no tenía secundario. Entonces yo me dediqué, me recibí, y ahí en la unidad sanitaria que hoy trabajé, digamos que tres meses, y ahí me pasaron al CAPS de Ackerman por siete años. Y después me destinaron acá al CAPS La Prida, y ahí trabajé cinco años. Y después, en el 2008, vine al Hospital de Puerto Rico, en el CAPS La Prida trabajé como enfermera y como supervisora del Libertador General San Martín. Después estuve, vine acá y trabajé siempre como enfermera y colaboré con la parte de oficina. Y mientras tanto, siempre estudiaba, iba haciendo el secundario en el ESA, dentro de mis posibilidades. Y cuando me recibí del secundario, ahí trabajaba también, aparte de trabajar acá, trabajaba en la clínica de INSA, trabajé 20 años, y por la enfermedad de mi esposo me retiré, tuve que cuidarla a él, entonces salí, cosa que me dice el doctor Clerc, siempre, tus guardias quedan guardadas para cuando quieras volver. Hoy todavía él me felicitó, y me dijo que, entonces, ahí terminé el secundario, y se dio la posibilidad que en el Gastón Dachari se podía estudiar enfermería universitaria. Entonces yo me anoté, pero ahí era solamente un día por semana, de 7 de la mañana hasta las 19. Y ahí yo fui, sin faltar nunca, y de 41 que éramos, nos recibimos 5 ese día. O sea, 20 días antes de los dos años, yo ya estaba recibida, porque era de dos años. Y bueno, y después, como el doctor Joel, que es tan buena persona y apoya tanto el estudio, él me dijo, cuando yo vine recibida, que él me premiaba como un mérito, que yo iba a ser la jefe de enfermera. Y yo dudé, porque no es un pequeño trabajo ser jefe. Y lo vamos viendo, y desde el 2016 hasta ahora estoy de jefe también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!